Ella me dice triste que su fantasía Se terminó cuando ha llegado el día Amor eterno tú le proponías Ella no quiere más nunca volver contigo Y si en verdad estás arrepentido Dile que solo quiere ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Ni quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios no seas duro con ella Pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle Pídele no seas cobarde Escúchame Ella no olvida todo lo que tú le hiciste Pues no sé cómo pero lo conseguiste Para él del infierno tú fuiste Conmigo aprendió que el amor no se obliga Que por instinto solo se perfila Tu amor es seguro y sin medida Y siguiendo tus pasos el día te encontró Y siguiendo tus pasos el día te encontró Que la felicidad que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame No quiero que me compares Muchacha Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios no seas duro con ella Pídele perdón Pídele perdón, pídele perdón Ella no se merece tragedia Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios no seas duro con ella Ella me dice triste que su fantasía No es el lugar de una estrella Oye mi mensaje Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios no seas duro con ella Oye un fantasma Ay la cosa más bella para esa doncella Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios no seas duro con ella Esa tica es mía Casi casi mía Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios no seas duro con ella Te lo digo, te lo vuelvo a repetir Es una hermosa mireya Te lo dijo, te lo dije, te lo que tú bailaste Más vida Gracias por ver el video.